¡Suscríbete! 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 Yo luego así les digo se me hace más fácil Hago la cadena aquí Y luego ya empiezo a montar seis puntos bajos Y cuando lo cierro Cuando jalo este hilo Lo saco así Y no lo jalo tan fuerte Porque si no me quedan muy apretados Los primeros puntos para tejer Ya hasta el final lo puedo apretar Ya hasta cuando haya avanzado más Le aprieto y se cierra Hago el cierre El cierre inicial del anillo mágico Lo hago así como un punto deslizado Pero yo lo que estoy haciendo ya En los tejidos Es sin subir con una cadena Como antes lo hacía Mi cierre en este primer Aro mágico Si es un punto deslizado Y luego vamos a ver Como hago los cierres Ahora en mi segunda vuelta Voy a poner Puros aumentos O sea que dos puntos juntos En cada punto Y aquí ya terminé Mi segunda vuelta De aumentos Ahora voy a iniciar La tercera vuelta En la que voy a tejer Un punto y un aumento Pero ya cambiando De estambre Voy a cambiar Al color blanco Se supone que sigue el cierre Y como les digo Yo el cierre Lo hago Como tejiendo Un punto normal De esa manera No se va haciendo Una línea que queda Si haces la cadena O si lo hago De la otra manera Que es Haciendo un punto deslizado Y subiendo Con una cadena Me va quedando Una línea Entonces al tejer El cierre Como un punto normal No pasa eso No va apareciendo Esa línea Entonces aquí Ya cambio color Y va a ser Este punto Va a ser Mi cierre Mi cierre De esta vuelta Entonces va a ser Tejido Como un punto normal Y como es el cierre Le voy a colocar Este para ver Donde empieza Donde termina Bueno Esto lo hago siempre Ahorita se nota Que Igual no es necesario Por el que Es el cambio De color De estambre Pero Siempre lo hago así Y entonces ahora Como dije En esta tercera vuelta Voy a tejer Un punto Y un aumento El anterior Fue el cierre Y entonces Este es Un punto Y luego sigue aumento Un punto Y el otro punto En el mismo lugar Entonces ya aquí Es el cierre Y como dije Mi cierre Es Un punto normal Un punto normal Que es el cierre Y entonces Coloco mi indicador Para saber Donde empiezo Y donde termino Luego Ahora vamos a iniciar La cuarta vuelta Que es Dos puntos Y un aumento Hemos terminado Nuestra cuarta vuelta Ahora voy a empezar La quinta vuelta En la que voy a tejer Un punto En cada punto Sin aumentos Sin disminuciones Para que el tejido Ya empiece A irse parejo Ahora En esta vuelta Voy a tejer Únicamente Por el lado Externo De la cadenita Si O sea En lugar de tomar Las dos juntas Como siempre Solo voy a tomar Una que es De la parte externa Y ahí voy a tejer Mis puntos Uno En cada uno Nuestro cierre Es lo mismo Nuestro cierre Lo voy a tejer De la misma manera Como tejí Los demás De solamente La cadena externa Y lo voy a A indicar Como mi cierre Entonces Ahora lo que voy a hacer Es suspender El tejido Aquí Lo voy a Dejar Asegurado Y Para poder Bordar De una vez Las almohaditas De aquí Porque si yo Sigo avanzando Va a ser más difícil Hacer ese bordado Entonces Voy a Guardarlo Y vamos a Bordarlos Bueno Le puse este Seguro Y Ahorita No va a ser necesario El indicador De hecho Lo voy a quitar Para que no me estorbe Ahorita Que voy a Bordar Las almohaditas Yo lo voy a Poner Con esto Hacia abajo Y se las voy a Y se las voy a Poner aquí Uno Dos Tres Bueno Voy a Empezar A bordar Que quede Más o menos Igual Ahora No justamente Tienen que Quedar Súper Súper Redonditas Aquí ya terminé de bordar Los Almohaditas Estas Y entonces Ahora sí Voy a continuar Tejiendo Que será La sexta vuelta En la que Voy a Tejer Un punto En cada punto O sea Igual que el anterior Pero pues Ahora sí Voy a tejer Normal O sea Tomando La cadena Completa Ahora sí Voy a poner Mi indicador Para no Perderme Entonces Aquí fue el cierre Y Un punto En cada punto Y ahora Nos vamos a poner En modo Flash Terminando esta vuelta Ahora vamos a tejer Parejo Es decir Un punto En cada punto Y nos vamos a ir así De esta vuelta 8 Hasta la vuelta Número 11 Y ahí terminamos Va Un punto En cada punto Ya terminé De tejer Hasta la vuelta 11 Que es el número De vueltas Total que lleva Y entonces Ahora sí El cierre final Sí lo voy a hacer Con un punto Deslizado Punto Deslizado Y ya Para poder Cortar Voy a dejar Un pedazo De hebra Considerable Para que pueda Coserlo Y ya está Nuestra patita Si te fijas No me quedó La línea Esa que Suele quedar Generalmente Cuando se hacen Cierres Con puntos Deslizados Lo tejí Normal Y pues se ve Como una puntada Normal Sin verse La línea Ahora sí Lo que sí queda Es como un poco Montado El final Pero pues eso No es No es gran problema Y yo prefiero Que quede así Que no es tanto No es tanto No se ve como defecto Y este Y queda bien Ahora vamos a hacer Los bracitos Se inicia igual Haciendo un anillo Mágico En el cual se montan Seis puntos bajos Y ahora en esta segunda vuelta Pues también igual Hacemos Puros aumentos Es decir Dos puntos En cada punto Que en total Vienen siendo Seis aumentos Ya terminé Ya terminé La vuelta Tres A la vuelta Ocho Voy a tejer Un punto En cada punto Para que el tejido Se vaya haciendo Parejo En algún momento Voy a suspender El tejido Para bordar Las Las almohaditas De las manitas Para que quede así Entonces Pero ahorita Lo hacemos Entonces Quedamos que De la tres A la ocho Un punto En cada punto En este momento Voy a suspender El tejido Para poder Bordar Las almohaditas Voy a hacer Aquí Último Que es El cierre Se supone Que ese es El cierre Ya no Voy a poner Ahorita El indicador De vueltas Porque O del cierre Porque nada más Me va a estorbar Entonces Ahorita No es necesario Más que poner Nuestro Seguro Para suspender El tejido Y aquí Aunque está En suspenso Entonces Vamos A borrar Las almohaditas Con estambre Blanco Digo Con estambre Negro Y aguja En la almera Procurando Que me quede Más o menos Igual El primer Al circulito Se lo hice Casi luego Luego Entonces Ahí voy a hacer El otro Bueno Aquí ya acabé Terminé de bordar Y entonces Ahora sí Voy a continuar Con el tejido Aquí estaba El cierre Y Únicamente Me faltan Dos vueltas Para que sean Las ocho Y como dije Son un punto En cada punto Terminé La vuelta Número ocho Y ahora La vuelta Número nueve Voy a tejer Un punto Y una disminución Para que se cierre Un poquito De aquí Entonces Bueno Aquí ya hice El cierre Vamos a poner Nuestro indicador Y es un punto Y una disminución Terminamos Esa vuelta nueve Y ahora La última Vuelta Que es la décima Vamos a tejer Un punto En cada punto Y esa sería La final Activamos Modo flash Ahora Vamos a tejer La cola Que es Súper sencilla Vamos a hacer Un anillo Mágico Igual O sea Vamos a Hacer nuestro anillo Y vamos a Montar Seis Puntos Bajos Uno Tres Luego hacemos El cierre Normal No tan apretado Apretamos Bien hasta el final Y De aquí En adelante Vamos a tejer Bueno Vamos a tejer Un punto En cada punto Sin aumentos Y sin disminuciones Para que la colita Salga como Detradita Y vamos a Activar Nuestro Modo flash Y bueno Aquí está La cola Terminada En total Yo hice 31 Vueltecitas Y lo que voy a hacer Es que en lugar De meterle relleno Le voy a colocar Un cable Para que Se pueda Pueda tener Cierta flexibilidad Y que se quede así Que casi así se queda Que si la pongo así Así se queda Y bueno Vamos a introducirle El cable Utilice De este cable Este Con unas pinzas Doblamos la punta Para que no se vaya A salir Entonces Entonces Más o menos Así Luego Introducimos Y aquí No estirar Tanto Un poco Y aquí Voy a cortar Un poquito De más Para También doblar La punta Y entonces La saco Un poquito Para poder Doblar Papá churro Y entonces Introduzco Todo el alambre Y aquí Ya nada más Cierro Y se lo cosemos A nuestro gato Y ya lo podemos poner En la postura Que deseemos No es necesario Ya meterle relleno Y bueno Ahora Vamos ya a coser Esto Es sencillito No te compliques Tanto Yo ya inserté La aguja Aquí En la hebra Que dejé Ahora ¿Cómo las vas a coser? Pues como Ya sea En la postura Que tú quieras Ya sea más abiertito Más cerradito ¿Qué tal si así? ¿Verdad? Pero no Bueno yo Lo voy a hacer Así como más Apachurradito Y Lo voy a poner Más o menos aquí O quizá Que quede Un poco así Para que quede así Entonces Yo lo que voy a hacer Es Cerrar Este De manera Vertical Y lo voy a Cerrar así Entonces Aquí le doy Una puntadita Unas puntaditas Toma una puntada Del cuerpecito Y luego otra puntada Del extremo De la piernita Y así me voy a ir Allá Para acá Hasta llegar Hasta este lado Y bueno Ya al finalizar Si nuestra hebra Quedó muy larga Le vamos a cortar Un poco Solo un poco Para después Este hilito Que queda Lo vamos a esconder Por donde Por donde Puedas Por acá Con la misma Aguja Vamos a meter Muy cerca De donde Está Tomamos El El Estambre Y lo jalamos Hacia Adentro Para que Se esconda Este lo voy a sacar Por aquí Y ya quedó Escondido Vamos a proceder A tejer La otra piernita Y bueno A fin de cuentas Así quedó Nuestro gato Yo le Usé Esta Esta Cadenita Es que es un collar Solamente Es Una cadena En la cual Monté Puros puntos bajos No es así La gran No No requiere Tanta Nada De complicación Y bueno Acá ya solo Le amarré La cola Así La quedó De aquí Le puse Unas puntadas Más arriba Para que Le levantara Un poco Porque El El Cable Le pesa Se lo doblé Así Y pues Así queda Nuestro gato Con Le puse Las manitas Arriba Y Así Muchas Gracias Por haber Visto Este Tutorial Envío Muchos Saludos A mis Suscriptores Y nos Veremos En el Siguiente Video Bye Tchau 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 Gracias por ver el video.